Un pleno municipal con los presidentes de unidades de base, sindical y pedagógica de los centros educativos de este municipio de San Francisco de Macorís se desarrolló la mañana de este viernes en la Casa Club de la Asociación Dominicana de Profesores ubicada en esta ciudad. En dicho pleno se discutió la elección de la comisión electoral que estará encabezada por Ramón Rodríguez Vergés y otros cuatro miembros más. Esta comisión será la que dirigirá el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre a nivel local y nacional. Los presidentes de las unidades de base expusieron las necesidades básicas de los centros educativos que representan en este municipio de San Francisco de Macorís. La ADP dijo que espera que el Ministerio de Educación cumpla con su rol para que los maestros puedan dar lo mejor en este año escolar que inicia el próximo lunes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.